Tiempo de anecdotarios señoras y señores, hoy les vamos a platicar una cosa de estos como micro anecdotarios que forman una anécdota chingona, grandota y que les puede ayudar para la vida y el amor a través de las pendejadas que yo hago, pues tal vez ustedes aprendan, se dice que no se escarmienta en cabeza ajena, pero yo me voy a atrever a tratar de que ustedes si lo hagan, ¿por qué? Pues porque soy un experto en cagarla y una de las tantas cosas en las que la he cagado es en los aeropuertos, ¿saben cuántos vuelos he tomado en mi vida? Un chingo, entonces ¿saben cuántas posibilidades de cagarla hay? Un chingo, entonces les voy a decir las veces que me ha dejado o que está a punto de dejarme el avión para que ustedes no la cague, cuando llegas a un aeropuerto te dicen a qué hora empieza el abordaje, siempre te van a citar mucho más tiempo antes que lo que es y entonces yo en ese confiar y en ese decir wey ya llegué, siempre llegaba como esa hora que me decían y se tardaban un chingo de tiempo, más, pues aprendí a la mala cuál era la hora real en la que se cierran los vuelos, o sea ya hiciste check-in, ya metiste tu maleta, ya pasaste seguridad, ya estás en la sala, en el aeropuerto como tal digamos y entonces pues de repente quieres echarte un café, desayunar, comer, lo que tú quieras, pendejear o estás en la sala, si te tocó una sala VIP pues chido, si te tocó ir a un restaurante pues ahí estás y entonces ¿en qué momento te vas para la sala de abordar? casi siempre me he fijado que te citan en el boleto, te dice como una hora antes, 50 minutos antes, entonces yo como se los digo, llegaba y se tardaba más y empecé yo a como calcularle más o menos a qué hora ya iban a empezar a abordar y un día pues tenía que pasar y la cagué, llegué literalmente 29 minutos antes de que fuera como la hora de despegue, estaba a las 8 de la mañana ¿no? a las 8 de la mañana decía que partía, bueno llegué a las 7.31 a la puerta y de repente ya no veo gente y ya llegó, no ya se cerró el vuelo, pero no mames esas las 8 de la mañana, no se cierra media hora antes, a veces que nos tardamos más y pues tendrás suerte o no, pero ahí está el avión güey déjame subirme, no se cierra media hora antes, pero son 29 minutos, muy bien media hora antes, o sea yo digo te chingan ¿no güey? porque les afecta también a ellos, porque tienen que hablarle para que bajen tu maleta, porque obviamente por seguridad, pues a lo mejor alguien puede meter las maletas y quien sea que le metió y no te sube al avión ¿me explicó? entonces bueno en este caso que yo era el tipo, pues yo sé que no estoy haciendo nada malo, pero al contrario, yo quería subirme cabrón, y entonces ahí aprendí que al minuto 29 antes de faltar ya es demasiado tarde, entonces así fue en esa ocasión, me dejó el avión güey no me dejó subirme la persona, porque eran 29 minutos y no 30, y entonces de ese momento hasta la fecha, pues ya güey, corro como loco, no se ha pasado mil veces, aparte no nada más a mí, sino arrastro a todos mis compañeritos porque no, espérense tantito, vamos a ver, este vamos a desayunar a gusto, no sé qué, ah pues ya son, ya, pues yo creo que ya, sí yo le calculo y ya vamos caminando de repente última llamada para los pasajeros, Alejandro Montier Gutiérrez, Jorge Alberto García y vamos así como, se nos quedó Kevin y bueno, es la única vez, las demás hemos llegado en safe, pero hemos llegado, puta, cuando, o sea, ahí vamos corriendo, ¿no? cuando la sufro también mucho, y no nos ha pasado, gracias a Dios, consecuencias graves, graves en el sentido de perder el avión con mi esposa, mi esposa dice, y va, y se compra un cafecito, y ahí va, no, ya nos tenemos que ir, pero falta mucho tiempo no, ya nos tenemos que ir, y así hemos llegado, safe, 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 no hagan eso muchachos, no es bueno para la salud no sé si ya me estoy convirtiendo en un adicto a la adrenalina de perder el avión, pero ya aprendí, por lo menos tengo esa información, ahora que repite el error, ese ya es por pendejo, no es porque no sepa, no es por ignorante esa vez perdí el avión por ignorante, y ahora si lo pierdo, será por pendejo entonces, ya lo saben, ahí está el tip, ¿no? si ustedes de repente ven que su tiempo de abordaje ya pasó no se preocupen, todavía tienen como un cachito de tolerancia, preocupense cuando ya son menos de 30 minutos ahí sí ya valiste madre, otro día, que sí perdí el avión, así, lo peor que me ha pasado pues ya sabes, estoy súper saturado de trabajo, ¿no? te estoy hablando de hace un chingo ya fui a Singapur, o sea, no era aquí, era en Singapur, y entonces, estaba con Luca nada más tenía Luca, mi hijo mayor, cuando estaba chiquito, no sé, habrá tenido él como 3 años, güey, no sé estaba jugando con él, güey, así como que, aparte, se sentía extraño, porque yo siempre estoy saturado de cosas y de repente llegó la tarde, y me pongo a jugar con mi hijo, y no tenía nada que hacer y entonces, jugaba, pero como era Singapur, los horarios cambian y entonces, yo la última vez que vi el boleto, decías de cuenta que, viernes 28, llegas a Singapur viernes 28, llegas a Singapur, ya, chido, viernes 28 entonces, yo el jueves, aquí, y de repente, me mandaron un mensaje, un amigo que iba ah, creo que es Esteban Macías, me mandó un mensaje ¿qué onda, Monty, dónde estás? pues aquí, en mi casa, por, antes de, o sea, estaba ya pensando concentrarle eso, y ya sabes, güey, sudor frío y me puso, bueno, revisando no, mames, era ahorita, güey haz de cuenta que yo estaba en mi casa a las 5 de la tarde y el avión salía a las 5 y media, o 5.45 una cosa así, 5.45, pónganlo y entonces, ya, reviso, y era jueves 27 para llegar el viernes 28, güey y entonces, yo me quedé con el viernes 28 y yo pensé que salía hasta el viernes, cabrón entonces, se me hizo un desmadre, no tenía maleta iba a Singapur, ¿cuántos días, güey? iba a hacer como 3 películas iba a hacer Ghostbusters, Los Siete Magníficos y Inferno, iba a hacer esas 3 películas, iba a entrevistar a Tom Hanks iba a entrevistar a Ron Howard y iba así, no, mames, así y ahí, güey, muevo todo y he hecho las cosas a la madre un desmadre, güey, y así la adrenalina ya sabes, de esas veces que quieres hasta llorar, güey, ¿no? o sea, porque dices, no, mames, soy un pendejas porque, a ver, como quiera que no es cosa menor, si vas a Los Ángeles pues te compras otro vuelo, güey, ¿no? y te va a costar una lanita, pero pues no tanta vete a Singapur, cabrón no, mames entonces, al mismo tiempo yo hablando por teléfono y entonces ya me decía la señorita este, del avión este, del call center güey, ya, no vas a llegar o sea, aunque no registraras maleta no vas a llegar entonces, vamos a ver cómo te puedo este, cambiar y entonces, no sé si tengo que cobrar algo el punto es que sí me terminó cobrando algo porque iba de México a San Francisco y de San Francisco a Singapur entonces, había un espacio de conexión entonces, sí alcanzaba a llegar a San Francisco para agarrar la conexión y ya irme a Singapur entonces, pues bueno digamos que fue una cagada pero se alcanzó a rescatar la mitad ¿no? entonces, ya me cambió el vuelo y ya me arregló otra vez las conexiones y pude llegar a San Francisco y ya pude llegar a Singapur pero tuve que gastar en ese cambio de vuelo en ese cambio de ruta o de horario como se le quiera llamar para poder llegar pero sí fue como de esas veces que pues de esas primeras veces que decía, güey me necesito concentrar más, güey porque sí me pasaba de repente muy seguido que se me olvidaba alguna cita o sea, no se me olvidaba simplemente era tal cantidad de cosas no, sí se me olvidaba porque me hago pendejo porque era tal cantidad de cosas y de compromisos que tenía que ya se me saturaba entonces ya yo empecé a tener más organización y también un equipo que me tratara de ir diciendo güey, recuerda que tienes tal cosa recuérdate y lo fui apuntando todo si ven mi calendario es así, güey apunto absolutamente todos los días que se tiene que publicar tal video y que tengo que hacer una llamada telefónica y que tengo que grabar y que tengo que ir a una cita y que tengo que hacer una entrevista ya pude hacerlo porque esa mala experiencia me ayudó a entender que no puedo confiar en mi memoria, güey como niño chiquito, cabrón o sea, mi papá me decía, güey siempre me decía mi papá hijo, apúntale ah, papá, ya yo sí me acuerdo y a ver, trae una pluma así, puta cómo me cagabas, papi perdón que te lo diga así me decía trae una pluma trae un papel puta madre no, había celulares, ¿no? a ver, apúntale puta madre sí, papá, sí porque yo me confiaba mucho en mi memoria tengo buena memoria pero no memoria perfecta y entonces pues ya recordé esas lecciones de mi papá y entonces dije güey, tengo que apuntar absolutamente todo qué razón tenías, papá mi papá es súper estructurado y súper formal pero de que tiene como todo controlado y todo metódico eso sí otra cosa que me pasó alguna vez que se me juntaron los vuelos se me juntaron dos viajes, ¿no? y entonces ya tenía como para irme, haz de cuenta el martes y regresar el viernes pero me pide alguien que llegue antes y entonces digo ok, pues cómprame el vuelo de lunes yo ya tengo el vuelo de regreso del viernes y entonces me compran el de lunes y entonces como no me subo a este me subo al de lunes y ya cuando me quiero regresar en el del viernes no si no agarraste este de ida se cancela tienes que avisar y también te van a cobrar una lana tienes que avisar que cambias tu itinerario porque no vas a tomar el de ida y entonces el de regreso se cancela automáticamente si no avisas y ya avisando pues te dirán ah bueno, ok joven pero le cuesta tanto entonces eso es un desmalo lo vas aprendiendo a la mala, ¿no? entonces este tuve que aprender así a saber que cada cosa que yo cambiara de mis vuelos tenía una consecuencia económica y también logística etcétera, etcétera hoy después de pandemia o durante la pandemia hicieron muchas excepciones y ya hacen como diferentes tarifas en las cuales te dan opción de que si compras una tarifa mucho más alta te da como el privilegio como de un seguro de poder hacer cambios sin ninguna penalización si compras una tarifa más baja pues ahí te dicen pues de la pena no puedes hacer ningún cambio y si lo haces te tenemos que cobrar irte a otro continente también es una cosa loquísima porque cambias de horario y yo soy bien malo para los jet lags así se le llama cuando tu cuerpo cambia de horario o sea que llegas a otra parte y tu cuerpo está acostumbrado a dormir a una hora y en ese lugar es el día apenas está amaneciendo y tú ya tienes sueño porque a esa hora te duermen sobre todo yéndote a Europa que son como entre 7 y 9 horas de diferencia entonces bueno si son las 8 de la mañana ya aquí pues son las 12 de la noche entonces muchos se duermen a esa hora pero allá empiezas el día y entonces pues estás como zombie a mí me pasa que no me aclimato hasta como el cuarto quinto día está cabrón y entonces esta anécdota está cabrón esta parte de aquí no perdí el vuelo pero aquí estaba perdiendo la oportunidad de la entrevista me fui a Londres a entrevistar a Tom Cruise esa anécdota está ahí ya en otro anecdotario que hablo específicamente de esa platico absolutamente todo pero nada más como dato curioso iba a viajar con Tom Cruise a Londres París y Nueva York en 24 horas tenía que hacerlo y nos subíamos a su avión el punto es que ya estando con ellos pues ya todo es de bajadita pero cuando llegué se supone que tenía que dormir no podía dormir no podía dormir no podía dormir no podía dormir terminé durmiéndome súper tarde y me hablan por teléfono en la mañana wey no sonó mi despertador o no lo escuché me dicen Alex ¿dónde estás? te estamos esperando el melodía ¡ah! ya estoy bajando y yo así de ¡no mames! y acababa de llegar entonces no tenía tanta bronca con la maleta y entonces nada más como que eché todo me di como un regadero así wey casi casi empapado wey bajé y así wey o sea fue de las veces que más me cagué porque obviamente todo el mundo me estaba esperando no me tardé realmente nada porque o sea ellos ya se anticipan ¿no? entonces te hacen como una llamada de advertencia ¿no? ¿todo bien wey? ¿sí llegaste? ¿no? ¿sí estás vivo? ¡órale! te estamos esperando y entonces wey esa vez sí me cagué entonces tengan cuidado en esos jet lags porque pues bueno ese es un compromiso que tenía otras cosas que suceden en el jet lag es que si no te acostumbras y si no te obligas a tu cuerpo a dormir a la hora que es de noche ya pues después en el día vas a tener sueño y te vas a querer dormir y entonces todo el día lo pierdes dormido en tu cama y ya cuando sales pues ya está cerrado todo porque en Europa aparte son especialistas en cerrar temprano absolutamente todo entonces aclimátense cuando se vayan a otro continente obliguen a su cuerpo a no dormir a la hora que está el sol la van a pasar mal una hora pero después de eso ya otra vez el cuerpo como que se activa y yo he dormido dos horas y no tengo sueño y me estoy volviendo loco estoy enfrente de una mezquita con un altavoz un güey empieza a cantar para que la gente vaya a besar al horar y demás eso sucede me dicen que como unas cinco veces al día estaba tratando de dormir y finalmente otra posibilidad de perder el vuelo este no lo perdí pero estuve a punto de estaba haciendo una conexión y también traía un pedo de jet lag y de cambios de horarios y demás y entonces dije me voy a ir a la puerta todavía no toca abordar el avión pero me voy a ir a la puerta para que no se me pase y entonces ahí estoy yo escuchando música o viendo una serie no sé y tengo los audífonos puestos y me empiezo a arrullar y entonces ya sabes todo el desmadre estaba así y ya sabes como de película como que parpadeo y voy a abrir los ojos y ya no hay nadie cabrón no mames me dormí y así por obra y gracia del Espíritu Santo no sé por qué abrí los ojos en este segundo que estaban dando la última llamada pero todas las personas que estaban conmigo a mi alrededor ya se habían ido ya se habían subido al avión y entonces estaba a punto de perderlo yo ahí cabrón y no había un alma caritativa que fuera conmigo oye joven no se sube usted al pinche avión no es usted fulanito de tal para que se sube y entonces pues bueno aprendí a no traer audífonos por lo menos estando ahí güey porque no te enteras ¿no? o sea muchas veces cuando te dicen en un avión cuando ya estás arriba quítate los audífonos es para que te enteres de las indicaciones o de las que te tienen que decir el piloto o cualquier cosa porque si no estás en tu mundo y no estás entendiendo que está sucediendo eso me pasó en aquella ocasión y también aprendí a la mala con un sustito nada más ¿no? me alcancé a subir al avión y no hubo pedo entonces pues bueno ahí les estoy poniendo ejemplos en las que sí tuvo consecuencias y otras que nada más fue como el pinche susto y la adrenalina y el sudar frío así que espero que les sirvan estos tips de las veces que Alex Montiel la ha cagado en los aeropuertos en los aviones y en las conexiones yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado esto pues que pasa uno para llegar a poder realizar contenido para ustedes y con mucho gusto lo hacemos un happy problem me llaman por ahí y está de puta madre poder platicarlos y ya después compartirlos en retrospectiva yo soy Alex Montiel suscríbanse y sígueme en todas las redes sociales si quieres otro anecdotario se vale sugerir pasan a chido y nos vemos en el cine bye y nos vemos en el cine y nos vemos en el cine